¿Hay planes para volver a la antigua moneda del Salvador por parte del gobierno de Nayib Bukele? Hasta la fecha, no hay comunicados oficiales por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele ni del Banco Central de Reserva que indiquen planes para volver a utilizar el colón salvadoreño. El gobierno y la población parecen sentirse cómodos con el dólar estadounidense, que ha sido la moneda oficial desde el año 2001 cuando el Salvador dolarizó su economía. En teoría, una gran mayoría de los salvadoreños expresan su deseo de volver al colón. Sin embargo, en la práctica prefieren usar el dólar. Esto se evidencia en la Ley de Integración Monetaria, que permite que el colón siga siendo una moneda de curso legal. No obstante, el uso del dólar prevalece en todas las transacciones diarias. La reciente ley Bitcoin, que convirtió a esta criptomoneda en moneda de curso legal, también fue ampliamente rechazada por la población, demostrando una vez más su preferencia por el dólar. El colón se fijó a una tasa de cambio de 875 colones por un dólar estadounidense antes de la dolarización. A pesar de la nostalgia por la antigua moneda, la estabilidad y la familiaridad del dólar han llevado a que la mayoría de los salvadoreños continúen utilizándolo. La inflación y otros problemas económicos son desafíos que enfrenta El Salvador, pero la confianza en el dólar parece mantenerse fuerte. Historia y contexto de la dolarización en El Salvador La dolarización de la economía salvadoreña comenzó el 1 de enero de 2001, durante el gobierno del presidente Francisco Flores. Esta medida se implementó con el objetivo de estabilizar la economía, reducir la inflación y atraer inversiones extranjeras. En ese momento, la economía de El Salvador enfrentaba desafíos significativos, y el cambio al dólar estadounidense se vio como una solución para fortalecer la confianza en el sistema financiero. Desde entonces, el dólar ha sido la moneda predominante en todas las transacciones económicas en el país. Aunque el colón sigue siendo moneda de curso legal, su uso es prácticamente inexistente. La dolarización ha traído consigo varias ventajas, como la eliminación del riesgo cambiario y la estabilización de los precios. Sin embargo, también ha presentado desventajas, como la pérdida de autonomía en la política monetaria y la dependencia de la política económica de Estados Unidos. La ley Bitcoin y su impacto En junio de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense. La ley Bitcoin fue promovida por el presidente Nayib Bukele como una forma de fomentar la inclusión financiera, atraer inversiones extranjeras y aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo y resistencia por parte de la población. A pesar de los esfuerzos del gobierno para promover el uso de Bitcoin, incluyendo la creación de la billetera digital Chivo y la instalación de cajeros automáticos de Bitcoin en todo el país, la adopción ha sido limitada. La mayoría de los salvadoreños sigue prefiriendo el dólar para sus transacciones diarias. La volatilidad del Bitcoin y la falta de comprensión sobre las criptomonedas han contribuido a la reticencia de la población a adoptar esta nueva forma de dinero. Ventajas y desventajas del uso del dólar El uso del dólar en El Salvador presenta varias ventajas, entre las que se incluyen la estabilidad de precios. La dolarización ha contribuido a la estabilidad de los precios y ha ayudado a controlar la inflación. Otra ventaja es la confianza en el sistema financiero. La adopción del dólar ha fortalecido la confianza en el sistema financiero salvadoreño. También, la eliminación del riesgo cambiario es una ventaja significativa. La dolarización elimina el riesgo de fluctuaciones cambiarias, lo que facilita el comercio internacional y atrae inversiones extranjeras. Sin embargo, también hay desventajas asociadas con la dolarización. Una de ellas es la pérdida de autonomía monetaria. El Salvador no tiene control sobre su política monetaria, ya que depende de las decisiones del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Otra desventaja es la dependencia económica. La economía salvadoreña está estrechamente vinculada a la economía de Estados Unidos, lo que puede ser problemático en tiempos de crisis económica en ese país. Además, la inflación importada es un problema. La inflación en Estados Unidos puede trasladarse al Salvador, afectando el poder adquisitivo de los salvadoreños. En conclusión, aunque hay una percepción de que los salvadoreños quieren volver al Colón, la realidad es que la mayoría prefiere seguir usando el dólar. Hasta ahora, no hay planes oficiales del gobierno de Nayib Bukele para revertir la dolarización. La estabilidad y la confianza en el dólar parecen ser factores decisivos para mantener esta moneda como la principal en El Salvador, a pesar de las desventajas que pueda presentar. La ley Bitcoin ha demostrado que la adopción de nuevas monedas no es fácil y que la preferencia por el dólar sigue siendo fuerte entre la población salvadoreña. Ahora repasemos la historia del Colón salvadoreño, desde sus billetes más antiguos hasta las últimas ediciones de los billetes y monedas del Colón y otros datos curiosos de la moneda. Los billetes más antiguos del Colón salvadoreño. Estos son algunos billetes del Colón salvadoreño que circularon entre los años 30 y 80 en El Salvador. La primera familia de billetes emitidos por el Banco Central de Reserva fue en 1934 y fueron los billetes de un Colón, 5, 10, 25 y 100 colones. Veamos a continuación cada uno de estos billetes. El billete de un Colón, emitido por primera vez en 1934 por el Banco Central de Reserva de El Salvador. Llevaba las firmas del presidente del banco, la firma del director y del cajero. Por ser la primera emisión, es de la serie A. Tiene un elegante diseño artístico. El billete de cinco colones, emitido por primera vez en 1934 por el Banco Central de Reserva. Al igual que el billete de un Colón, llevaba las firmas y su diseño era elegante, similar al de un Colón pero con sus diferencias. El billete de diez colones, emitido por primera vez en 1934 por el Banco Central de Reserva. Su diseño varía poco, manteniendo la elegancia y el toque artístico de los billetes anteriores. El billete de veinticinco colones, emitido por primera vez en 1934 por el Banco Central de Reserva. El billete de cien colones, emitido por primera vez en 1934 por el Banco Central de Reserva. Poseer un billete de esta denominación, era sinónimo de tener un gran poder adquisitivo en aquella época. Todos los billetes de la primera emisión de 1934 tenían en el centro la imagen de la diosa Ceres, quien en la mitología romana era la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. En los años 30 El Salvador era un país dedicado a la agricultura, siendo el café y el algodón fuente básica de su economía. Estos primeros billetes tienen colores tenues, microimpresiones y su tamaño era más grande que los que circularon en los años posteriores. Desde 1934, año en que el Banco Central emitió los primeros billetes, estos fueron modificándose por separado, cambiando un poco su diseño o desapareciendo unas denominaciones y apareciendo otras nuevas. Ahora veremos más billetes que el Banco Central de Reserva fue emitiendo a lo largo de los años. Los presentaremos en orden cronológico, pero omitiendo otros, debido a que es técnicamente imposible presentar todos los billetes. Este billete de uno y el de cinco colones fue emitido en 1938 por el Banco Central y la mujer que aparece en esos billetes es Trinidad Hueso, quien es una vendedora que carga en su cabeza un canasto de piñas. Interrumpimos brevemente esta transmisión para que le des like a este en vivo, comentes y compartas. No olvides suscribirte y activar la campana para que te notifique cuando hayan más noticias. Continuamos. Y la mujer que aparece en esos billetes es Trinidad Hueso, quien es una vendedora que carga en su cabeza un canasto de piñas. Esto simboliza a los salvadoreños que siempre andan en la rebusca. Trinidad fue compañera de vida de Macario Martínez, el hombre que está arando la tierra en el billete de un colón emitido en 1944. Ambos eran de Panchimalco. En los años 40, llama la atención del billete de diez colones dedicado al prócer Manuel José Arce y fue emitido el 14 de enero de 1943. Tiene micro impresiones, que lo hacían muy seguro, además tiene un diseño elegante y excelente tipografía. El billete de cien colones emitido el 11 de agosto de 1942 tiene un gran diseño. Igual que los demás billetes impresos y emitidos en esa década, tiene micro impresiones que lo hacían seguro y casi imposible de falsificar. En su centro tiene el Monumento a la Independencia, que está ubicado actualmente en la Plaza Libertad, en el centro histórico de la capital salvadoreña. Tiene una excelente tipografía que embellece el billete. Además, tener un billete de cien colones en los años 40 era sinónimo de tener un gran poder adquisitivo. El billete de cinco colones con fecha primero de febrero de 1949 guarda la misma línea gráfica que los billetes de esa época. Tanto sus micro impresiones y su tipografía le dan una elegancia sin igual a este billete, en cuyo centro tiene la representación de Matías Delgado, acompañado de otros próceres frente al pueblo. Tal parece como si los billetes de los años 30 y 40 hubieran sido obras de artes, por sus excelentes diseños y elegancia. El billete de dos colones con fecha 3 de enero de 1951 tiene micro impresiones como todos los billetes de esa época. Su elegante tipografía lo hace un billete hermoso y en su centro tiene la imagen de la diosa Ceres, como en los billetes de 1934 de la primera emisión. Lo mismo sucede con este billete de 25 colones con fecha 14 de febrero de 1951. Tiene los mismos elementos en su centro que el billete de dos colones anterior. Es realmente elegante. El billete de 100 colones con fecha 31 de enero de 1951 está bien numerado e identificado. En su centro tiene el monumento a la independencia, que está ubicado en la Plaza Libertad en el centro histórico de la capital. Tener un billete de 100 colones en los años 50 significaba que tenías mucho dinero. Es interesante el billete de 10 colones con fecha 17 de marzo de 1954. Llama la atención que en la esquina superior izquierda tiene una X, así como en la esquina inferior derecha. En la parte central del billete se observa otra X de gran tamaño y en el centro está el prócero, Manuel José Arce. El billete es elegante y está bien impreso y señalizado. El billete de 100 colones con fecha 28 de enero de 1954 recuerda a un billete de 100 dólares de antaño. El billete es de color verde, con elegantes patrones y tipografías. En su centro probablemente aparece Cristóbal Colón. El billete de un colón con fecha 15 de febrero de 1956 tiene un color verde y gris tenue y está dedicado al proyecto del nuevo edificio del Banco Central de Reserva. El billete es elegante y bastante conservador en su diseño. El billete de 5 colones con fecha 15 de febrero de 1956 tiene un color verde y gris tenue y en su centro aparece una representación de Matías Delgado, acompañado de otros próceres frente al pueblo. El billete tiene una tipografía moderna que le da elegancia al diseño. El billete de un colón con fecha 8 de enero de 1957 tiene un color rojo tenue y está dedicado a Cristóbal Colón. Tiene un diseño sencillo y bien identificado. El billete de un colón en sus distintos diseños fue sin duda uno de los billetes más usados por los salvadoreños. El billete de 10 colones del 4 de septiembre de 1957 es elegante, minimalista y moderno. Siempre dedicado a Manuel José Arce. Tiene un color suave entre verdes, grises y naranjas tenues. El billete de un colón con fecha 20 de agosto de 1958 tiene un color rojo tenue y está dedicado a Cristóbal Colón. Tiene un diseño sencillo y bien identificado. Se observa en el costado derecho un sello de la Junta de Vigilancia de Bancos de esa época. El billete de 25 colones con fecha 29 de diciembre de 1958 es elegante y moderno. En su centro tiene la imagen de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, que es una mega estructura construida en la dictadura militar de aquella época. Su color es tenue con tonos verdes y dulces. El billete de 100 colones con fecha 29 de diciembre de 1958 tiene una mezcla de colores tenue y está dedicado al monumento a la independencia ubicado en la Plaza Libertad del Centro Histórico de San Salvador. Es un billete que impone su elegancia y tiene excelente diseño. Este hermoso billete de 25 colones con fecha 9 de noviembre de 1960 está dedicado a la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Es elegante y su diseño es moderno. El poderoso billete de 100 colones del 12 de enero de 1965 siempre estaba dedicado al monumento a la independencia. Es un billete que imponía respeto debido a que su portador tenía un gran poder adquisitivo. El billete de un colón con fecha 23 de agosto de 1966 está dedicado al edificio del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es un diseño minimalista y moderno y fácilmente reconocible. El billete de un colón con fecha 2 de octubre de 1967 está dedicado a Cristóbal Colón. Su color rojo tenue lo hace fácil de reconocer. También es un diseño minimalista. El billete de 10 colones con fecha 13 de agosto de 1968 está siempre dedicado a Manuel José Arce, pero en el centro tiene elegantemente el símbolo y la leyenda que dice 10 colones. Sus colores tenues donde predominan los grises le dan elegancia a este billete. El billete de un colón con fecha 12 de mayo de 1970 estaba dedicado a José Simeón Cañas. En el centro tiene el símbolo de un colón. Es un diseño conservador y minimalista en tonos grises y verdes tenues. El billete de 10 colones con fecha 19 de agosto de 1970 es un billete bien diseñado, con sus microimpresiones, donde predominan los tonos grises y verdes. En el centro tiene el símbolo de 10 colones y está dedicado a Cristóbal Colón. El billete de un colón con fecha 7 de diciembre de 1971 estaba dedicado a Cristóbal Colón. Siempre mantenía su color rojo que lo hacía fácilmente identificable. Este billete es minimalista y en el centro tiene el número 1. El billete de 10 colones con fecha 31 de agosto de 1971, siempre dedicado a Manuel José Arce, en el centro tiene la leyenda que dice 10 colones. Es un diseño conservador y minimalista, donde predominan los tonos grises que lo vuelven elegante. El billete de 25 colones del 31 de agosto de 1971 estaba dedicado a la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, según se puede leer en el billete. Predominan los colores grises en la impresión del billete. El billete de 5 colones con fecha 24 de octubre de 1972 es un billete dedicado a Matías Delgado junto a otros próceres frente al pueblo. Se nota su diseño moderno y elegante, donde predomina el gris sobre otros colores tenues. El billete de 5 colones con fecha 16 de diciembre de 1974, dedicado a Cristóbal Colón, es un billete minimalista en el que predomina su color verde. Está sellado por la superintendencia de bancos de ese momento. Otro billete de 5 colones con fecha 15 de octubre de 1974, está dedicado a Matías Delgado junto a otros próceres frente al pueblo, predomina el color gris con otros colores tenues. El billete de 25 colones con fecha 16 de septiembre de 1974, está dedicado a Cristóbal Colón y está sellado por la superintendencia de bancos de esa época. Tiene un diseño elegante con tonos grises que predominan en el billete. El billete de 100 colones del 17 de diciembre de 1974, es un elegante billete de color verde, en cuyo centro claramente se identifica que su denominación es de 100 colones. Además está sellado por la superintendencia de bancos de esa época. El billete de 2 colones con fecha 24 de junio de 1976, está dedicado a la iglesia colonial de Panchimalco. Otra versión de este billete pero con fecha 26 de enero de 1977, es en un color vino con el rostro de Cristóbal Colón. El billete de 5 colones con fecha 23 de diciembre de 1976, dedicado a Colón, fue impreso en color verde limón, que lo vuelve un billete hermoso, con un diseño bastante conservador. El billete de un colón con fecha 16 de mayo de 1977, dedicado a Colón, es de color rojo y es de los más conocidos. El billete de un colón con fecha 11 de mayo de 1978, está dedicado a la presa hidroeléctrica Serrón Grande. Tiene un diseño conservador y clásico. El billete de 100 colones, también con fecha 11 de mayo de 1978, está dedicado a la pirámide del Tazumal. Es un diseño conservador y elegante. El billete de 100 colones con fecha 4 de diciembre de 1979, está impreso en color verde suave. Está dedicado a Cristóbal Colón. Es elegante y conservador y clásico. El billete de un colón con fecha 28 de marzo de 1980, impreso en color rojo y dedicado a Cristóbal Colón, no tiene diferencias con anteriores emisiones de los años 70. Es un billete con diseño conservador y fue de los más usados por la población salvadoreña. El billete de cinco colones con fecha 19 de junio de 1980, está dedicado a Matías Delgado con otros próceres frente al pueblo. Fue impreso en tonos grises, que le dan un toque clásico. El elegante billete de cinco colones con fecha 10 de diciembre de 1980, fue impreso en un color verde y elegante, recuerda al diseño del dólar estadounidense. Sin duda es un diseño elegante y clásico. El elegante y moderno billete de diez colones con fecha 21 de julio de 1980, dedicado al prócer Manuel José Arce, fue impreso en tonos grises, tiene un diseño minimalista. El billete de diez colones con fecha 25 de agosto de 1983, está dedicado siempre al prócer Manuel José Arce, fue impreso en tonos verdes, grises y otros. Es elegante con apariencia clásica. La parte frontal del billete de diez colones con fecha 20 de septiembre de 1983, está impreso en colores grises y verdes. Su diseño clásico hace recordar al dólar estadounidense. El billete de cien colones con fecha 14 de octubre de 1983, es un elegante billete impreso en tonos verdes, lo que le da a su diseño clásico un toque de alto estatus. La parte de atrás del billete de cien colones del 29 de septiembre de 1983, recuerda al Monumento Independencia del Centro Histórico de San Salvador. Esta parte del billete es minimalista, y en el centro puede leerse la leyenda de cien colones. En cuanto al billete de cincuenta colones, se sabe que su primera emisión fue hasta 1979, y fue ampliamente usado en la segunda emisión del Banco Central de Reserva, que imprimió en los años noventa. La segunda emisión de billetes la llevó a cabo el Banco Central de Reserva en 1997, donde emitió por primera vez el billete de doscientos colones, y se modernizó el diseño de todos los billetes, se mejoró su proceso de impresión y marcas de seguridad. Sobre la segunda emisión ya tenemos un video completo. El billete de cinco colones, en el revés tiene una imagen impresa del Palacio Nacional. Su color era el verde. El billete de diez colones, en el revés tiene una imagen del volcán de Izalcó. Su color era el azul. El billete de veinticinco colones, en el revés tiene una imagen de la pirámide de San Andrés. Su color era el verde. El billete de cincuenta colones, en el revés tiene una imagen del lago de Coatepeque. Su color era morado. El billete de cincuenta colones, en el revés tiene una imagen de la pirámide del Tazumal. Su color era el verde. El billete de doscientos colones, en el revés tiene una imagen del monumento al divino salvador del mundo. Su color era café. Ahora veamos las monedas. En cuanto a las monedas, en la primera familia fueron emitidas monedas de uno, dos, tres, cinco, diez y veinticinco centavos, esta última conocida popularmente como peseta, y la de cincuenta centavos fue conocida como tostón. Luego se emitió la moneda de un colón, a la que los salvadoreños llamaron suegra. Al igual que con los billetes, algunas denominaciones fueron desapareciendo con el tiempo y las que quedaron, fueron siendo modificadas en su diseño y en su tamaño. Siendo las siguientes las monedas más conocidas y ampliamente usadas en el salvador antes de la dolarización. Moneda de un centavo. Dedicada a Francisco Morazán. Moneda de dos centavos. Dedicada a Francisco Morazán. Moneda de tres centavos. Dedicada a Francisco Morazán. Moneda de cinco centavos. Dedicada a Francisco Morazán. Moneda de cincuenta centavos. Dedicada a Francisco Morazán. Moneda de veinticinco centavos. Dedicada a José Matías Delgado. Moneda de cincuenta centavos. Dedicada a José Matías Delgado. Moneda de un colón. Dedicada a Cristóbal Colón. Conoce al billete más hermoso que tuvo el colón salvadoreño. Se trata del billete de cincuenta colones el cual fue emitido en 1979 por primera vez, por el Banco Central de Reserva. Este hermoso billete impreso en color púrpura está dedicado al Capitán General Gerardo Barrios. Los detalles artísticos impresos en el billete son la plaza dedicada al Capitán Gerardo Barrios, el cual está en la capital salvadoreña. Otra impresión que tiene el billete de fondo es el Palacio Nacional, también con líneas púrpuras. El rostro del Capitán Barrios también forma parte de la composición del hermoso billete. Barrios usa un traje especial tipo militar, el cual tiene muchos símbolos y además usa una banda presidencial. Atrás de la estatua del Capitán aparecen unos patrones de café que hace recordar a la República Cafetalera, la cual es una época de oro para El Salvador desde el punto de vista económico y desarrollo. La tipografía y los patrones en color púrpura resaltan la belleza de este billete. Los billetes de cincuenta colones eran casi extraños y eran de poco uso entre la población, ya que para 1979 poseer un billete de esa denominación significaba que eras una persona con poder adquisitivo alto. Otro diseño de este hermoso billete de cincuenta colones está dedicado a Cristóbal Colón, también impreso con patrones y símbolos color púrpura. Otros billetes del Colón salvadoreño que se consideran obras de arte son los billetes emitidos entre 1934 y 1949, los cuales corresponden a la primera familia emitida por el BCR. Ya en la década de los 90 el uso del billete de cincuenta colones fue masivo, y se modernizó su diseño en la segunda emisión de la familia de los billetes del Colón salvadoreño. . . . .